Me parecía que el edificio debía tratar de aislar en lo posible lo que eran todas las construcciones en torno y en realidad recuperar ese mar que se había perdido. Es un edificio que trata de protegerse de un medio que se ha convertido hostil. Eso da también al edificio algún punto de contacto con lo que son los bastiones defensivos, pero luego todo el proyecto se resiste también a tener una visión unitaria. Los espacios de dentro me parece que tienen mucho valor. Es una arquitectura que aunque fuera tiene propósitos muy claros, es seguramente dentro donde encuentra su razón de ser. Luego cuando uno baja a lo que es la estrella, lo que hace es resistirse a ver el despliegue de los cuadros. No como algo ordenado y seriado, algo que tuviera esa frescura que tenía siempre la pintura de Viró. Si tuviera que volver a repetirlo, no digamos por obstinación o por gusto de parecer que se han resuelto sin otra alternativa, pero me parece que todo aquello de lo que hemos hablado seguiría estando presente. Y respecto a tendencias, pues bueno, en el fondo es un proyecto que está muy atento al paisaje, digamos, está muy atento al medio y lo seguiría estando.